Un periodista que se encontraba cubriendo la erupción del volcán La Palma, ubicada en la isla española, se quemó con una roca volcánica, mientras transmitía en vivo. Tomó el material expulsado por el coloso y que se formó al enfriarse la lava que expulsó. Sin embargo, esta aún se encontraba muy caliente. Aquí viene la piedra corriendo, atención, atención, la primera piedra volcánica que veo correr por aquí, en otros lugares, vemos la piedra volcánica esta impresionante, está súper caliente, súper caliente. Es que por dentro está al rojo vivo, por dentro podemos ver que está al rojo vivo. Increíble esta roca volcánica que acaba de caer por aquí. Señores, primero tocando, oh, oh, por primera vez tocando una piedra recién hecha al horno. Dios mío, pero por fuera está, oh, oh, esta piedra volcánica. Vemos allí que se va a extender más, la palmera pues ya no va a sobrevivir, lógicamente. Pero aquí vemos como la lava engulle todo, únicamente todo, incluso pistas y todo. Es increíble, madre mía. Es la primera piedra volcánica que fue con recién salida del horno, pero es que es increíble el calor que conserva aún, impresionante.